Y en principio decir que estamos retomando este programa de Arte entre Libros con la Biblioteca de la Universidad, este espacio tan hermoso, nos parece muy interesante para trabajar en él, para poder también prestarlo y trabajar con la ciudad, con otras organizaciones. En este caso estamos siendo parte de la Noche de la Fotografía, este evento que tiene ya muchos años en la ciudad, de fotógrafos independientes de la ciudad, que han decidido tomar esta semana de septiembre todos los años para hacer unas muestras enormes, porque en todas partes está la Noche de la Fotografía. Y bueno, en este caso la universidad también recibe la muestra de dos talleres del Espacio Ilia, cuyas docentes son Belén Juárez y Eriana Pontoriero, ellas ahora no pudieron estar por el horario que tuvimos que poner en la inauguración, pero la idea es que sí puedan estar seguramente varios de los que han sacado las fotos, y bueno, y compartir desde este lugar y que quede por un tiempo, para placer de todos los que pasamos por la biblioteca, una muestra muy linda, en donde hay uno de los talleres es de fotografía creativa, verdaderamente muy lindo, y el otro es más de fotografía inicial, también muy interesante, bueno, tenemos por acá, por allá, y va a ir quedando acá en este pasillo hermoso de la biblioteca. También nos sirve para reinaugurar, decía el ciclo, que después de esta muestra, vamos a abocarnos al Salón de Artes Visuales, cuya inauguración va a ser el 23 de octubre. Así que bueno, vamos paso a paso, pero ya les queremos contar que empezamos con la Noche de la Fotografía y vamos a continuar con el Salón. Gracias.